Hola amigos de YouTube, soy su amigo Shadon y así chicos comenzamos el vídeo con las novedades que nos trajo esta nueva actualización antes de empezar chicos no quiero que se me pase ese detalle que en eventos tenemos esto de viaje con Converse donde chicos por iniciar sesión vamos a tener estos Converse por 41 días y por caminar 10.000 metros los vamos a tener permanentes, creo que están bastante chulos, de lo personal me gustaron esto para que no se les pase ¿vale? de ahí ahora sí vamos a comenzar tenemos una nueva oro royal que sería GQ de Seda háganme saber en la caja de comentarios ¿qué les parece? también junto con esta oro royal estaría llegando este skin en intercambio de fragmentos token FF que sería este que está meh háganme saber también en la caja de comentarios ¿qué les parece? dentro de los nuevos modos de juego tendremos este de modo creativo vale chicos y en modo creativo como ya les había dicho prácticamente va a ser este... pues van a ser mapas al azar que han creado los jugadores ¿vale? en este caso somos... venga somos 6 jugadores y la finalidad pues es simplemente jugar y esto ¿vale? serían como salas personalizadas pero sin la necesidad de estar gastando como tal una sala en este caso creo que son de 1000, 1000 de vida y las habilidades no funcionan así que pues más o menos para que que ustedes tengan ese en cuenta y pues bueno así que pues vida tenemos a madres así que por ejemplo quiero derribar nomás uno y a ese les juro que ya le he metido a rojita entonces vamos a perseguirlo bueno al menos no me preocupo de que me vayan a tirar porque tenemos vida a montones así que bueno pues háganme saber en la caja de comentarios ¿qué les parece? de vez en cuando les va a... les va a gustar les va a afectar a veces no, a veces sí y pues bueno vamos a ver este crack que se nos quiere escapar ya de tener poquita vida o sea ¿cuánta vida de tener? les juro que siento que ya le metí más de 1000 pero no estoy tan segura este tipo de solas va a ser eterna les puedo decir que esto va a ser eterna ¿vale? así que vamos a ver o sea ya me metieron un... no no sé cómo es posible que tenga tanta vida ¿vale? pero bueno más o menos ya vieron cómo va a estar disponible esto de el modo creativo tanto les suele servir como para platicar como para eso pero bueno a grandes rasgos ya vieron cómo funciona y es que el detalle les digo no puedo tirar si a uno pero bueno está bastante interesante así que vamos a ver rapidísimo otro mapa en lo que sería este apartado de modo creativo y aquí ya estamos chicos en otro mapa y bueno pues a grandes rasgos así es como sería en este caso no nos vamos a poner quisquillosos ni nada de eso ya si nos derriban pues ya nos derribaron y por ejemplo acá pues ya encontramos a uno ya derribamos a uno y pues vamos a darle pisito ahí ya derribamos a dos y pues a grandes rasgos así estarían funcionando los estaría poniendo en algún mapa random y ese mapa chicos pues ya prácticamente lo que es para jugar y va a depender mucho del modo en el que esté ¿vale? no siempre va a ser el mismo mapa no siempre va a ser con tal cantidad de jugadores en ese caso nos tocó 4 en el caso anterior nos tocaron 6 me ha tocado incluso jugar con solamente yo y otro compañero entonces está interesante y a su vez chicos lo que sería duelo de escuadras en el mapa de Alpes vale chicos dentro de lo que sería duelo de escuadras Alpes pues hay diferentes partes del mapa en este caso nos tocó esta primera ronda y algo que va a estar muy peleado sería el light drop vamos a ver si podemos conseguir uno y ahí estarían llegando algunas novedades algunas armas bastante interesantes en este caso pues vamos a ver que encontramos solamente una granada de hierba así que vamos a echarla y pues con suerte de diosito vamos a ver ahí tenemos piso encontramos este de acá tengo entendido también que hubo cambios en algunas armas algunas armas ya no estarían pegando tanto como otras ¿vale? en este caso pues ya nos llevamos más o menos la primera ronda pero ya están viendo cómo funciona esto de bueno esto del nuevo bueno de duelo de escuadras en Alpes de ahí chicos nos vamos a lo que sería entrenamiento porque hay cosas que les quiero mostrar bastante interesantes de ahí ya tenemos ya estamos en lo que sería en entrenamiento chicos lo primero que vemos sería esto de Balclin New Style y vamos a ver algunas cosas que han añadido ¿vale? creo que lo primero que vamos a ver sería como tal en entrenamiento vamos a ver rapidísimo y sería una etiqueta de el líder quien lleva más kills en lo que sería en entrenamiento de momento soy solo yo así que pues no puede haber un líder sin lo que hubiera kills vamos a esperar a que alguien se meta a ver si se mete si no pues F chicos en este caso ya se metió un chico vamos a ver y al eliminarlo nos van a dar esto ¿vale? esto, esto, esto es que nosotros somos el líder somos quienes más kills hemos hecho o estamos haciendo en este apartado yo pensé que era como por ejemplo si alguien me mata traspasa el líder a él no, es el que creo tiene más kills en el parte de entrenamiento ahora en el mismo entrenamiento hay algo bastante curioso que les quiero enseñar chicos que sería acá iniciamos prueba de tiro y nos va a aparecer tres modalidades vamos a ver en principiantes creo que las otras dos también estaría apareciendo y esto creo que está bastante bien como para practicar puntería ¿vale? esto sí me gusta creo que está muy muy interesante y lo vemos aquí creo que al menos para cuando yo pruebe armas creo que sí va a estar muy muy interesante me gusta esto sí me gustó en el apartado de entrenamiento ¿vale? ahora bien vamos a ver otros cambios que se estarían dando en lo que sería el lobby principal ojito antes de ir a el lobby principal les quiero recordar esto que ahora las armas ya manejan etiqueta por ejemplo nos equipamos esta y nos equipamos una de nueva versión de esta por ejemplo la grosa X que cuando le damos en este caso el inventario pues nos dice MP40 velocidad de disparo me imagino que es la skin nos dice que es frenética elimina a los enemigos rápidamente cuando la distancia es la correcta o sea me imagino que de corta y acá nos dice que es de corto alcance que gasta munición en SMG y bueno en este caso vamos a ver lo que sería la grosa X que es una poderosa arma que la podemos obtener solamente de eye drops en este caso recibe un incremento de daño me imagino que por esta versión X y que tiene una penetración de armadura media creo que está bastante bien como para que veas que arma te puede ayudar así que en este caso tenemos tendremos 5 nuevas armas o versiones de armas que sería la grosa X la M249X la SBDX que en teoría estaría atravesando paredes vamos a ver si eso es cierto en este caso voy a poner mi pared y vamos a poner lo que sería esta y pues se ve que sí se ve que sí estaría atravesando las balas de ahí chicos tenemos esta nueva escopeta de carga que desde mi punto de vista está bastante rota la podemos aplastar así que siento que no es tan efectiva pero cuando la dejamos presionada y cargando imagínense ese daño vamos a ver rapidísimo a ver si de un disparo así si te tumba que sea amarillo y si te estaría tumbando vale así que esto en duelo de escuadras va a ser un completo dolor de cabezas chicos pero bueno la otra arma que en teoría estaría llegando sería la M1887X la de tres balas aún no he comprobado si está en duelo de escuadras porque estas armas se encuentran solamente en eyedrop vale como por ejemplo la grosa X nos maneja que solamente está disponible en eyedrop de ahí chicos super rapidísimo vamos a ver algunas novedades como por ejemplo acá tenemos en controles si no mal recuerdo o en automáticamente ya nos ya nos permite decidir cuántos a lo mejor cuántos botiquines podemos llevar como máximo darle prioridad a una cosa sobre la otra así que creo que está muy interesante ahora me salió en la caja de comentarios de ahí chicos cosas que llegaron por ejemplo de mascotas aún no está disponible en nuestra región pero ya lo podemos visualizar a la nueva mascota flash y su habilidad caparazón de acero que reduce el daño que venga por detrás de balas creo que está muy interesante para cuando no se espaldeen de ahí personajes no se maneja como tal ahorita un personaje nuevo pero si hubo cambios para personajes el cambio más radical es para shiny chicos pues a mi parecer puede ser el personaje más roto de esta actualización desafortunadamente no ha llegado a nuestra región pero si gustan yo ya lo tengo en la región de Brasil si gustan que les enseñe su cambio o el cambio que recibió estaré complaciéndonos de ahí chicos Olivia antes cuando levantaba a los jugadores estos recibían 70 puntos de vida adicional ahora 80 es un bufeo en el caso de Maxime fue un nerfeo porque antes los hongos y los botiquines los usaba un 30% más rápido al nivel máximo ahora un 25 es una pena por el 1x y de ahí otra habilidad que cambió sería Skyler que tengo entendido que ahora Skyler puedes apuntar con lo que sería presionando la habilidad es algo bastante complejo en PC pero en celular es un poco más sencillo vale y a grandes rasgos esos fueron los cambios de personajes vale en modo crea tu mapa hay muchísimos cambios la verdad no me quiero meter en eso pero hay muchos cambios de ahí chicos que más les puedo decir vamos a ver algunas partes que cambiaron dentro de Bermuda ahí chicos tenemos este nuevo lobby de espera o esto de esperar que que les puedo decir chicos es igual que el de la cuarta el cuarto aniversario solamente que les cambiaron los colores típicos de Garena de reciclar cosas vale así que ahora si vamos a ver las partes que cambiaron entre comillas en el mapa de Bermuda de ahí chicos vamos a ver vamos a ver el mapa y cambió esto este apartado también un poco en catalística y en hangar que es eso vamos a ver que ya me llamó la atención que chingas era eso o porque nos marca eso de de azulito serán las partes que cambiaron a ver vamos a ver ojalá no nos maten nomás por ir a ver o creo que son estos como decirlo estos valga la redundancia unos como mapas del tesoro que iban a estar en el mapa ah no son estas estatuas estas que son fíjense que esto nunca lo había visto ni en los adelantos vale que son como torres se ve que hay bastante loot pero así se va a quedar porque yo voy aquí ya espantan chicos cayeron muchos vamos rapidísimo a otro apartado rapidísimo chicos a ver si no nos matan por estar aquí dociosos en hangar cambiaron algunas cosas como por ejemplo aquí en hangar pues veo que esto está nuevo como que cambiaron un poquito vamos irnos rapidísimo a catalístico a ver si podemos encontrar alguna otra novedad en catalístico ya a primer vista ya puedo ver algunos cambios como por ejemplo esta parte es nueva cambiaron esto creo que en duelo de escuadras va a estar muy interesante y bueno pues ya más o menos vimos el cambio en este apartado vámonos rapidísimo a este otro apartado donde se supone que hubo cambios super rapidísimo otro de ahí chicos super rapidísimo otro cambio que podemos notar sería en inventario está un poco diferente todo este apartado y existe esto de probador donde podemos probar diferentes combinaciones aquí lo interesante chicos es que podemos cambiar de ropa y podemos guardarlo en este caso son dos apartados acá tenemos este vamos a cambiar rapidísimo solamente la parte de arriba le vamos a dar equipar y en este apartado de guardar vale en este caso vamos al segundo y le vamos a poner que les parece a lo que sería el dino guardar no salimos no salimos y por ejemplo acá tengo el primer atuendo nos vamos al segundo y nos pone al dino creo que está interesante al menos como para ahorrarte si tienes una combinación favorita todo así entonces creo que está bastante interesante y esto de inventario les gusta no les gusta como se ve también chicos tengan en cuenta que algunos emotes estuvieron cambiando como por ejemplo este vale tiene algunas unos pequeños cambios así en alguno otro que otro emote así que pues para que más o menos veas qué tal también este apartado chicos de música desafortunadamente hasta el momento hay uno pero bueno para que más o menos tengas eso en cuenta y bueno a grande rasgo les voy a dar un resumen de otras cosas que pues a lo mejor se me pasó como por ejemplo que las dos primeras zonas en Buckley Royale se reducen más rápido hubo cambios y nerfeos en armas en escopetas en CMG como la MP40 la MP5 la Thompson en cuanto a disparo a la cabeza de larga distancia no se preocupen de ahí chicos mejoras para lo que sería la Scar la OG la Kim Fisher y de ahí vamos a ver que otras cosas lo de biografía de batalla donde se ve la biografía de cada personaje no la he encontrado a lo mejor posteriormente la van a poner de ahí chicos la M1887X no la he encontrado solamente creo se encuentra en airdrops así para que tengan eso en cuenta de todas formas cuando la encuentren la voy a estar haciendo bueno la estoy viendo voy a estar probando y haciendo video ahora cuando reviva chicos o cuando te revivan más bien vas a aparecer con un chaleco y casco nivel 1 y una pistola creo que va a ser la G18 así que a grandes rasgos así es como estaría funcionando esta nueva actualización háganme saber en la caja de comentarios que les parece si les gusta o no les gusta así que chicos si nada más me despido deseándoles una bonita mañana tarde o noche dependiendo de la hora que me vean un excelente día y muchísimo éxito lo que se propongan nos vemos en el siguiente video bye bye